Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Vuela con Omar Mann. El día de hoy vamos a volar este bello avión que es el TBM 930 de la empresa Dajer. Y vamos a salir desde aquí del aeropuerto de la Aurora en Guatemala y nos vamos a ir volando hasta Río Dulce. Así que vengan conmigo y empezamos a pasear. Encendemos el avión, este lo ha volado tanto porque es un turboprop, entonces puede ir casi que, puede ir súper alto. Este creo que puede volar hasta 30.000 pies de altura, casi que similar a la mayoría de jets. Y tiene cabina presurizada también, que lo hace súper apto para poder volar a esas alturas. Y casi, casi que a la misma velocidad que un jet. La vez pasada estuve haciendo pruebas en un jet privado y este avión y casi que llegan al mismo tiempo. Es, en realidad es un avión súper de lujo. Bien, estamos ahorita preparando, encendiendo todas las, asegurándonos que los tanques de gasolina estén encendidos. Y que todos los switches de estos Avionics estén encendidos. El Inertial Separator y el PyTorheat para los sensores de la velocidad del aire. Y ahora encendemos el motor. Así de fácil es, solo de mover un switchito y el arranca. Por supuesto hay que estar súper pendiente de la vida real, porque aquí es donde supuestamente pueden, si el motor está mal, hay que poder hacer el apagado de forma muy rápida y saber cómo se apaga y toda la cosa. Pero en el simulador le he puesto que no hayan fallas mecánicas, así que estamos bien. Aquí estamos preparando el, el sistema de, el sistema de los, de, de, ¿cómo se llama? El sistema de presurización para poder salir. Aquí ya pedimos la salida de Guatemala hacia arriba dulce con, eh, usando IFR, que es el sistema de instrumentos. Para volar por instrumentos, porque si hay como muchas nubes, entonces hay posibilidad de que estemos volando, eh, que estemos volando sin poder ver. Y si no puedes ver tus alrededores, no puedes volar ocupando las reglas de VFR, que es Visual Flight Route. Entonces sí que hay que volar con, hay que mandar un plan de vuelo, eh, en base a coordenadas en el GPS en este caso. En algún otro caso se puede ocupar VOR, que es otro tipo de navegación. Pero este avión viene equipado con GPS, así que nos hace más fácil volar así. Le pedimos a este chavo que nos empuje y pedimos el permiso para taxi. Ahí nos dieron ya todo el, el, ya nos dieron todo nuestro permiso y las direcciones para poder taxi. Aquí nos repitimos y vamos. Lo bonito del Microsoft Flight Simulator es que te pinta las direcciones de por dónde tienes que irte. Cuando lo haces con Patsim, tienes que saber, conocer muy bien el aeropuerto. Miren cómo han hecho este aeropuerto. Este aeropuerto lo compré aparte, no es el que viene con el juego. Este se compra aparte y alguien se tomó el tiempo de, de hacerlo así con, arquitectónicamente con modelos de todos los hangares y las marcas y toda la cosa. Hasta las manchitas en el piso y cómo es en realidad el aeropuerto de la Aurora en Guatemala. Y debo de decir que se parece un montonso, yo creo que está súper bien copiado. Ahí me están avisando que alguien va a aterrizar, así que tengo que esperar aquí en la pista. Sin cruzar la pista. Miren cómo se ve bonita la torre y los hangares. Está súper bien hechito esto. Aquí vamos a hacer una pausa hasta que nos den permiso de poder cruzar. Pero para mí te voy a aprovechar y ocupar el drone, camera. Y con el drone vamos a darle una vuelta al aeropuerto para que lo conozcan en el aeropuerto de la Aurora en Guatemala. Visto desde un drone. Aquí lo podemos levantar y vamos. Esta es la terminal de pasajeros. Viene como bonita y así es de veras en la vida real. Es muy amplia y tiene espacio para un montón de aviones. Guatemala siempre es una ciudad. Esta es para carga. Hangares de carga. Y acá está todo este lado de acá. Es el lado de aviación general. Y creo que también la parte militar está de este lado. Y para que vean cómo es de enorme la aviación general en Guatemala es mucho más grande que en El Salvador. Así que sí hay espacio para aviación general. Aquí vamos a ver la parte de enfrente del aeropuerto. Ahí es donde entran todos los pasajeros a dejar y a recoger pasajeros. Y luego entran a las terminales y a las mangas. Nosotros estamos de este lado que es el lado de aviación general. Y justo allá se alcanza a ver el avión. Con el cual estamos esperando que aterrize. Ya aterrizó pero va súper lento en la pista. Así que vamos a adelantar el tiempo gracias a la magia de la edición. Ah no, ahí vienen. Se vienen acercando todavía. Pero viene lento. Ok. Vamos a continuar preparando el avión para el despegue. Vamos a poner GPS como navegación. Vamos a poner la altura a la que queremos que el avión vaya subiendo automáticamente. Para no tener que estarlo levantando a nosotros. Y ya nos dieron el ok para continuar el taxi. Roger, turno. Fox Trott, 69er. Continuamos nuestro taxi para la pista a la que nos han asignado para empezar. Ah, está en base todavía, no, está cerca, así que nos vamos a cruzar rápido Es un poco exagerado el air traffic control De marcar su taxi Y aquí nos vamos ya en la dirección de la pista donde tenemos que despegar Aquí llegamos ya a la pista, también gracias a la elección nos vamos a echarnos toda la manejada Y ya pedimos el permiso para el despegue, el avión ya está configurado con los flaps 10 grados Listo para el despegue Ya estamos cleared for take off, así que Cleared for take off runway to Dahar Whisky Tango Foxtrot 690 Y aquí vamos, full power Tratando de mantener el avión recto, ocupando los pedales Uy, no estoy tan bueno aún todavía con eso, todavía no estoy acostumbrado los pedales Y ya estamos a 100 nudos para arriba, ya viene el gear para arriba también Y un poquito más y subimos los flaps, ahí está Y eso es lo que les comentaba, esas nubes son las que me daban un poco de miedo Que es probable que nos toque volar en medio de esa sopa Y no vamos a poder ver nada, así que vamos a puros instrumentos Ya nos hicieron el handoff a Central America Center Que son los que nos van a estar siguiendo y guiando y diciendo a que altura tenemos que subir y todo Y que bonito sabe la ciudad de Guatemala, a medida que tú vas despegando y saliendo de ahí Y si así es, está en medio centro de la ciudad, la del aeropuerto Como que ha crecido toda la ciudad a través del aeropuerto Y aquí ya vamos con Autopilot El avión ya está configurado para ir siguiendo el GPS Y nosotros solamente vamos asignando, arreglando el barómetro a medida que vayamos Un momento Vayamos cruzando los diferentes checkpoints Y ahí vamos Próximamente llegaremos arriba por ese Y vamos a hacer también magia de edición para que no tenga que echarse todo el vuelo Así que sí puede ser un poco aburrido, sobre todo si vamos a ir en medio de nubes Pero como les comentaba este avión hace que sí nos permiten volar súper alto Bien, llegamos en nuestro descenso Creo que Aquí ya vamos llegando ya Corte toda la parte aburrida cuando íbamos arriba, arriba, arriba Y recto y sin hacer nada Aquí ya vamos bajando Ya se alcanza a ver por lo menos en las pantallas Ya se ve ahí el río Dulce Aquí ya se ve de afuera de la cámara de afuera Seguimos en un descenso Allá en la orillita justo enfrente de nosotros es el aeropuerto donde vamos a aterrizar Este aeropuerto es pequeño y creo que es empresarial Por lo menos no lo sabía Creo que sí es de una empresa O de un ingenio, no estoy seguro que es Así que no tiene torre Más bien hay que nada más ir diciéndole al tráfico que está alrededor en Unicom Que tus intenciones de aterrizar Así que vamos a cancelar ahorita el seguimiento IFR Y vamos a anunciar en Unicom A cualquier tráfico que ande cerca Nuestras intenciones Ya pueden ver ahí la pista, ¿verdad? Es justo enfrente de nosotros esa pista gris Y aquí hacemos el downwind Aquí pegamos el piloto automático y empezamos a volarlo Puro joystick Este avión es súper, súper bonito y fácil de volar Estas alas tan grandes le da una estabilidad enorme al avión Y el motorón que tiene también permite que uno Tenga una cantidad de potencia a su disposición para volar O sea, tienes un muy buen control del avión De todos los que hay en este juego Estos quizás son de los más potentes y fáciles de volar Muy, muy versátil también El hecho de que puedes ir bien alto Puedes ir bien rápido En realidad me gusta Uno de mis favoritos del juego En la vida real no sé qué tan fácil será de ver a volarlo Pero en el juego por lo menos es una belleza Y aquí vamos en el base turn Hacia la pista Esta es una de las razones por las que me gusta jugar mucho este juego con el casco de realidad virtual Porque para ver la pista Por ejemplo, en este momento ver la pista Normalmente solo moverías la cabeza hacia la derecha o la izquierda Y puedes ver a tus alrededores Pues aquí tienes que estar moviendo con el mouse La cámara Y... complicado Con el virtual reality solo mueves la cabeza Y aquí estamos ya final Un short final Y... ¿Quién se le ocurre plantar un árbol justo en frente de la pista por dios? Agárrense Uy... Pasamos Ok Y aquí vamos a hacer Quemar un poco de velocidad Un poco de ground effect Y aterrizamos Bienvenidos al río dulce Vamos a ir frenando Viendo el avión Sin quemar los frenos Ni las llantas Y nos vamos a ir a estacionar Pero al nomás salir de la pista tenemos que avisar también en Unicom que ya estamos libres de la pista Para que cualquier otra persona que quiera aterrizar ya sepa que la pista está disponible Ahí tiene gasolina Una bomba de gasolina Aquí puedes echar gasolina Hay otro avión igual a este Está ahí parqueado Hay que hacer un parqueo Y apagamos el avión Y apagamos el avión Y con esto apagamos Todos los demás dispositivos del avión Y lo dejamos listo para cualquier cosa Y ya estamos Bueno Efectivamente sí Esta es una pista Empresarial Así que Vamos a Aquí no es la parte turística de río dulce Sino que más bien es una empresa que tiene aquí operaciones Así que vamos a despegar y nos vamos a ir al aeropuerto que es más turístico Se llama Las Vegas No sé por qué se llama Las Vegas Será que ahí Hay juegos Hay juegos al azar ahí en Las Vegas Chicas que bailan y todo la cosa Magos Tigres No sabemos Iremos a investigar Así que vamos despegando desde acá Y en esta ocasión Y en esta ocasión Ni siquiera he puesto el GPS Ni nada Vamos a Bueno, sí tengo la ubicación en el GPS Pero no vamos a ocupar el piloto automático Vamos a volarlo A mano Porque es súper cerca Viene el gear para arriba Y un poquito más y subimos los flaps Tenemos suficiente altura para los flaps Ahora Y nos vamos a echar toda la parte turística Aquí de De la orilla de río dulce Vamos siguiendo Ahí nosotros el GPS Y vamos a A subir a 2.500 pies de altura Y ahí lo vamos a llevar Para poder apreciar bien El paisaje El paisaje Muy bien, aquí seguimos Nuestro paseo Por las orillas de río dulce Me imagino que en la vida real Aquí ha de haber barquitos Y lanchitas Y jets Y todo eso Aquí ya vamos llegando Al aeropuerto de Las Vegas Que no sé ni por dónde es Creo que es en ese río Más delgadito Que aparece ahí Así que vamos a ir haciendo nuestro descenso Y Tener los ojos muy pelados para encontrar la pista Que debería estar justo frente a nosotros Pero por el momento no se ve nada todavía Si la ven y me avisan porfa Porque griten ¡Ahí está! Yo no veo nada todavía Vamos bajando Y creo que por aquí debemos de ir bajando también la velocidad Porque vamos muy rápido el trabajo Así que vamos matando Así que vamos matando Más El throttle Y nivelando un poco el avión Hasta encontrar la pista Hasta encontrar la pista Que debería estar justo en frente Pero aún no la veo Ok, bajamos Un notch de flaps Para el primero Un poco más lento Y un poco más lento Ah, ya vi la pista Ahí está la pista Señores Justo arriba Nuestra a la derecha Y ponemos el guío Creo que vamos muy altos Sí, vamos muy altos Así que vamos a darle Para hacer un approach Menos kamikaze Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Aquí a la izquierda Un 360 Nos ayuda a matar velocidad Y nos ayuda también a matar altura Para tener un approach un poco más manejable Ah, eso es bonito todo esto Sí, sería bueno que tuvieran todas las lanchitas Y los barquitos Y todo Sería más bonito Sí se ven los muelles Ok, ahí está la pista Vamos la vuelta Bueno, vamos muy rápido para abajo Pero manejable Full flaps Bajamos la velocidad Vamos altos Pero manejable Manejable En este huequito entramos Y nivelamos Para no caer de porrazo Uh, estuvo cerca Demasiado cerca Y Aterrizamos El resultado Súper bonito Al final Uy Fue de control Pero bien Llegamos Por algo Es que no soy piloto En la vida real Señoras y señores Bienvenidos a Río Dulce Hoy sí El aeropuerto Pequeñito De Las Vegas Eh Vamos a dar la vuelta Quizás al final de la pista Vamos a dar la vuelta Lo que no se ve Es Será Este no sé Cómo será En la vida real Este aeropuerto Si es así De bonito Por lo menos la pista O si es tierra O es grama O qué onda Y si tiene Algunas otras estructuras Porque aquí se ve Como que no hay mucho Ah bueno Ahí están unos hangares Si usted ha estado En este aeropuerto Por favor Escriban los comentarios Allá abajo Denle like Subscribe Y me cuenta Cómo es El aeropuerto De Las Vegas En Río Dulce Guatemala Y no hay nadie Aquí en Marshallers Ni nada Así que no vamos a parquear Se hace aquí a la izquierda Lo vamos a dejar Parqueadito Mientras vamos a andar En Lancha Jetskis Comer rico Aquí en Río Dulce Mara Muchísimas gracias Por estar conmigo Volar otra vez Ha sido súper divertido Hey Si quieren que visite algún lugar Déjenlo saber Ahí en los comentarios Nos vemos pronto Mara Salud Tienes 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 Tienes